Vamos a darle... Ya, llevo ayuda a la habitación, claro, nos quedamos que... Bueno, primero que nada, subimos... Voy a comenzar como siempre comienzo Muy buenas gente, ¿y cómo se encuentran? Y sean bienvenidos a otra parte de Doki Doki Lo estamos jugando, obviamente, por Twitch Lo estamos jugando en la cadena Twitch Ahora toda la gente se está riendo porque estoy haciendo como lo que hago Normalmente en el canal Y nos quedamos justamente En que subimos la verdadera La verdad de Sayori, que justamente La pobre chica tiene depresión Algo que es sumamente fuerte, de hecho yo no hay que jugar con la depresión Y supimos que ella porque Llegaba siempre tarde, porque siempre Era como que no quería pelear Y era justamente por el tema de la depresión que tiene Bueno, supone que nos Nos prometimos a Sayori Que íbamos en el festival a estar siempre con ella Full con ella, o sea 100% con ella Y dedicarla 100% Pero esta vez estamos con Yuri en su habitación En nuestra habitación porque ella iba a llegar a ayudarnos De hecho, así que vamos a ver ¿Qué podemos hacer? Muy bien, ¿qué me pusieron? Yo en la parte de abajo veo que dice jugando doki doki Hablando con ustedes y la parte izquierda dice IRL Sí, ahora se hará cambio Ahora dice doki doki Eh, ya está Ah, qué bonito Este men, qué guap Ya, eh, primero que nada voy a cerrar la puerta Ya, eh, no creo que me ponga el audífono así como a full Me lo voy a dejar acá solamente Lo que pasa es que estoy cuidando un familiar Bueno, no cuidando un familiar Sino que está como durmiendo Y... Eh, eh, si estoy con el audífono y pasa algo No voy a saber Entonces, la idea es que sepa No lo estoy cuidando a full No, para nada Pero, también ahí Tengo que estar pendiente De todo Muy bien Lleva a Yuri a mi habitación Lo primero que hace es mirar alrededor con curiosidad Lo que me hace sentir ansioso Bueno, no se preocupen porque estoy escuchando el de hecho el sonido Así que no hay problema Por favor, lo único que pido No me pido más, no me hagan spoilers Es tan limpio Oh, somos tan limpios O sea, ella llega a mi pieza y se mata porque O sea, mi pieza ordenada, no es limpia Es ordenada mi pieza Es muy distinto tener algo ordenado a tener algo limpio Lo limpio antes de que vinieras Así que Eso, es muy considerado de tu parte Ah, no Me sentiría realmente avergonzado De que tu habitación fuera un desastre mientras estuvieras aquí Oh, 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 oh Bueno, disfruto limpiando Me hubiera querido ayudarte a limpiar Hoy, ¿me quiere ayudar a limpiar? Mientras ella me ignora Yuri me dice que me quiere ayudar a limpiar Las cosas que pasan Voy a tirar esto por acá Ah Eso sería aún más embarazoso Espera No mires allí No tengo más galletitas No me quedan galletas Agarra la muñeca de Yuri Que estaba en el proceso Agarra la muñeca de Yuri La muñeca Que está en proceso de abrir un cajón en mi escritorio Seguramente tiene las películas sucias Ah, ok Mi cuarto es un desorden Y el men lo tiene ordenado El mío Ah, se puede decir que bueno Bueno, no tanto No, no He ordenada He ordenada Pero no limpia Yo limpio una vez a las 1500 Pero he ordenada He ordenada No me gusta tener las cosas desordenadas No, de hecho me Me pongo nervioso cuando veo Mi pieza O un lugar desordenado No sé, me da como ¿Cómo se dice la palabra? Me da como Ay, la palabra que estoy buscando Ansiedad Si veo algo desordenado Entonces siempre lo ordeno De hecho mi cama siempre la voy a tener ordenada O mueble Todo Si ordenado Ya sea Pero no limpio O sea, no es como de limpieza Pero Si de orden Cuando agarra la muñeca de Yuri Que estaba en proceso de abrir el cajón Ya Ah Lo siento Oye, no toqué mi cosa Yuri, por favor No estaba pensando por alguna razón Estaba distraída Está bien, está bien Suelto la muñeca de Yuri Ella pone ambas manos firmemente en su regazo Como si estuviera segura De que la está viendo Entonces ¿Deberíamos comenzar? Ah Sí Tengo algunas cosas planeadas A las que puedas ayudar De hecho Tengo planeado Hablando del tema del directo Que puede Que tal vez Haga un directo Por el canal Directamente El canal El canal Que ustedes saben de qué plataforma Puede que lo haga por ahí Eh A ver Tengo algunas cosas planeadas En las que puedes ayudar Decoraciones Y mejoras atmosféricas Mmm Mejoras atmosféricas Eh, eh Mejoras atmosféricas En mi país Significa otra cosa O sea Es como Vamos a ver una película Mejoras atmosféricas Me tella me ignora Yuri me dice Que quiere hacer Mejoras atmosféricas Conmigo Quiero que pongan Un clip de eso Ya sabes Iluminación de ambiente Velas de aromaterapia Uy, pero Ellos quieren hacer O no sé Quieren hacer Algo con Con Poemas O quieren hacer No sé Un jacuzzi Oh No sabía que veníamos Llevarlo tan lejos Por supuesto Quiero ayudar a llevar Nuestros invitados A un lugar lejano Como Dark side of the moon And see you on the dark side of the moon Aunque muchos pensar Eh, pasarán por curiosidad Y por pasterillos Supongo Obviamente Por Por Natsuki Obviamente Entonces he decidido A brindar una experiencia Que los dejará con ganas de más Eso es genial Es fácil olvidar Que eres una persona Muy intensa Ah Intensa Oh, intensa Es intensa Creo que es la mejor manera De decirlo Oh, señor Señor Mi mente Tan Mi mente Tan Mi mente Tan Sucia Que Pienso mal De esto Que sé Que no va a terminar En algo En algo Cochino Eso es Algo malo Por supuesto Que no Mi vida Vamos a llamar Al mecánico Y el repartidor De pizzas No En absoluto Es algo Que me gusta De ti En realidad Y miren Miren Consta Que la cama Del protagonista Es de dos Plazas De dos Plazas Dos Plazas Señor Señor Sigmar Considerando Que eres La waifu Del canal Yo soy La waifu Del canal ¿Qué? ¿Qué? ¿Preferías Que te llamaran Lady Sigmar O Señor Sigmar Bueno Si soy Una waifu Se supone Que es Porque me Queden De esposa Entonces Tendría Que ser Lady Si soy La waifu Obviamente Porque Se supone Que yo tengo Entendido Que waifu Es Alguien Que quieres De esposa Porque viene De wife Viene de esposa Entonces Debería ser Lady ¿No? Soy Lady Sidmark Besame Eh No sé Ahí Sigue tu corazón Hermano Los comentarios Tardan más En llegar Si ¿Saben qué? Vamos a hacer lo siguiente Lo voy a leer acá Voy a leerlo acá Directamente No al carajo Lo voy a leer ahí Porque Después no No me entero de nada Ya Es algo que me gusta de ti En realidad ¿Ah sí? Eso me hace sentir Aliviada Y un poco feliz No hay necesidad De estar tan ansiosa Dios mío Y uno queriendo Tener la mente limpia Así Te entiendo Te entiendo Sin ti Te entiendo Te entiendo Con todo mi ser En serio Puedo salir Relajarte un poco Relajarme Una vez me preguntaron Que superhéroe sería Y Estaba con una persona Un amigo Y me dijeron Que yo sería Deadpool A ese nivel Llegaron Que yo sería Deadpool Que tengo la credibilidad De Deadpool No creo Deadpool es más cabrón Y más bonito Trae algunas cosas Para relajación Y va a usarlas Durante el evento De poesía Así Como que Veamos Yuri busca en su bolso Y yo saco unas velas Y un objeto de madera En forma de cilindro ¿Por qué me hacen esto? ¿Qué está pasando Doctor García? Y un objeto de madera En forma de cilindro Bueno El tipo que creó Este juego Sabrá que no está jugando Ahora Un cabro con pelo largo De 24 años Que le encanta molestar ¿Qué rayos? Estoy más pensando mal Lo siento Lizzy Pero es que Da el diálogo Da el diálogo Esto En serio Ya Saco una vela Sin objeto de madera De forma de Cilindro Hice algunas compras En camino hasta aquí Así que las tengo En mi bolso Planeé cubrir las ventanas De papel negro Y usar las velas Para iluminar la habitación Creo que sería Increíble ¿No? Si eso sería Realmente bueno Pero ¿Qué es eso de madera? Muy bien chicos Hagan sus apuestas Hagan sus apuestas Que será de madera Podrá ser un tote Podrá ser palo santo Podrá ser No sé El Diapasón De una De una guitarra O tal vez Es lo que pienso que es Que no voy a decir el nombre No voy a decir el nombre Comienza con D Termina con O No voy a decir el nombre Y hablo señorita Punto JBG Claro Por supuesto Demonios Estos siete gangsters Palo santo Podría ser un palito santo Uno no enciende Saca las malas vibras Puede ser una cajita También una cajita O podría ser lo que pienso yo Que no es más probable Pero bueno Ya saben como es esto Esto es una época moderna Cabro Es una época moderna Ya la mujer No se le invita a salir A bailar Tap No A la chumpa Entro Al tiro Sin asco El cabro de trece años Y no tiene hijos No cumplió su tarea Antes no Antes había protocolo Que cumplir Protocolo que se fuera a la mierda Con la llegada del reggaetón Y con el No sé Con Malume Con Bad Bunny Se fueron a la mierda Pero son cosas que pasan Lamentablemente Estamos en una época de cambios En un cambio de época Eso lo sabremos en el siguiente streaming Pero que es eso de madera O esto Es un difusor para aceites esenciales No que Entro de una cosa Con Opa Y salgo Salgo de un avance En otra Marranos Todos somos marranos Señor Alex Solo que yo lo admito Es un difusor para aceites esenciales Piola Que tan familiarizado estás Con la aromaterapia Mira Entre cero y menos uno No se pone Y está hablando En hebreo antiguo Eh No estoy familiarizado En absoluto ¿Ah sí? Es uno de mis contribudores favoritos A una atmósfera positiva ¿What? Min cosita ¿Veis? Me gusta No entendí nada Con lo de Maluma Me fui a buscar A A Moxicilina Uy que Te doy la buena Vigio Eh Lo podría decir de nuevo Pero tendría que llegar A la época de los Romanos Cuando todo lo demás Pero no Ok Nadie ganó No No gané Yo no gané Para nada No iba a ganar Tampoco Así que No se preocupen Ah Con la llegada de Maluma Ahí te voy a decir No mi cosita Con la llegada de Maluma Y con Bad Bunny Los protocolos que eran Para tener a una pareja Estable ¿No? Ya antes la tenías Que salir a A bailar Tenías Tenías que presentarte Con los padres de la novia Tenías que Primero Ganarte el respeto Del papá Luego de invitarla A comer A un lugar bonito Porque no la podés Invitar a comer Completo No Para nada Esa weá era Flight Entonces tenías que Invitarla a comer Una cena elegante Tenías que ir Vestido eterno Pero ahora Con la llegada de Maluma Y con Bad Bunny Todo se sufre a la mierda Ahora chupa intro Chupa intro Pa todo Este es un directo cristiano Por supuesto Un directo cristiano Cristianamente De hecho Ah no 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 La tengo Tenía un rosario Que una vez me regalaron Que no se por qué Me regalaron un rosario A mi Pero tenía un rosario Eso es una de mis Contribuidas favoritos De una atmósfera positiva Ok vamos a seguir con el juego Porque creo que Nos estamos desviando mucho Dependiendo de los aceites O hierbas que elija Puede cambiar el estado De ánimo del aire en sí Incluso puedes sentir Que penetra A través de tu cuerpo Continuemos Relajación Energía positiva Romance Reflexión Es casi como magia Ese era el temón De los 90 Solamente para los que no sean De los 90 Lo entenderán Yuri toma el cilindro Y presiona el interruptor En la parte inferior No voy a decir nada más Dios mío Libra de estos pensamientos Sisma se está desviando mucho Así demasiado Es solo un momento Un pino rayo de vapor Comienza a salir a través De un pequeño orificio Yo lo voy Necesito agua Agua para pensar Ay se está desviando Ay se está desviando Ay se está desviando Ya llegué mis niños No no volvé Te estás poniendo rojo Te estabas poniendo rojo ¿Qué le pasa a Sismas? Oh Dios Sex No voy a decir eso Ya te Ya di que harán eso Murió ¿Este es un canal Family Friendly? ¿Lo ves? ¿Lo ves? En cierta medida Lo ves Es que no puedo En serio no puedo Hoy día parece que comí Mucho azúcar En solo un momento Un pino rayo de vapor Ya les prometo Que me voy a calmar Es que todo Esto tiene doble sentido Si por supuesto Un pino mal rayo de vapor Comienza a salir a través De un pequeño orificio En la parte superior Y la cara de Yuri Quiero ver Harto clip de este directo En serio Lo que Wow Eso huele Maravilloso ¿De qué tipo es este? Es un aceite esencial De jazmín Huele un poco dulce Y florido ¿Verdad? Si Es una buena manera De describirlo Elijé jazmín ¿Por qué? Para el evento Porque proporciona más Que relajación El jazmín Mejora tus emociones Y te ayuda Y te ayuda a sentirlas Fluir por todo tu cuerpo Te sientes más cálido Tu corazón Le hace con más fuerza No crees que esto Será perfecto Para combatir Nuestros problemas Para compartir Nuestros poemas Ahí lo dije bien Suena adecuado Oh Yuri Es magnífica Pero parece que sabes Mucho sobre esto Así que confiaré En tu opinión Con cualquier cosa Pero en un momento Voy a probar la puerta Ah, yo me había cerrado Yo le sonríe suavemente Y claramente Disfrutándolo Ella vuelve a buscar En su bolso Y saca varios carretes De cinta delgada ¿Qué va a pasar acá? ¿Para qué son? Me hice cagar la mano Weón Me dolió Bueno ¿Me eché agua? ¿Me eché jugo? Weón Me eché una limonada Que sabe la mierda Ah Pero en un momento Que parece que se me fueron los diálogos Sí, justamente Miren, miren Me quedé Me quedé Ah, no Ahí está Ahí está Los diálogos están bien ¿En qué estaba? Ah, sí Pero mira esta narración Papá Compraste el papel de origami Que te pedí Ah, ya Esta vez Yuri Se va a llamar Daniela No, no, no Daniela no Daniela es un hombre cristiano ¿Qué puede ser? Jasmine Yuri se va a llamar Jasmine Y en otro lugar Se va a llamar Romeo No, no, no Porque Romeo es antes de una mierda Eh Omar No, pero mierda ¿Por qué me estoy acordando De un hombre reggaetonero? Por favor Se llama Omar Eh Nero Sí, lo tengo por aquí Jasmine ¿No usaremos el papel Para plegar origami? Nero Lo que me gustaría hacer Es escribir una palabra diferente En cada papel Necesitaremos alrededor de 100 Ah, sí, mi chica No, no, no ¿Para qué se usarán? Bueno Voy a contar en pedazos de cinta Al colocarlos de la entrada Del salón de clases Entonces Podemos sujetar el papel De las cintas Para crear una cortina De la entrada Esto va a ser tople La fleca viejo ¿Cómo estás? Ah ¿Cómo estás viejo? ¿No sería hermoso? También llamaría la atención De lo que están De lo que pasan Por la habitación Puede traer algunos A mirar adentro Eso es realmente creativo Wow Es realmente creativo No tenía idea Que serías tan bueno En esto, Yuri ¿Eso crees? Sí Por supuesto que lo creo O sea Para llevarme cosas Que me hagan llegar Al doble sentido Tienes que ponerle Bueno Supongo que me pongo Un poco intensa Eso lo voy a leer Lo voy a leer Un saludo a la otra persona Que están viendo El streaming Y están viendo Cómo el doble sentido Se apodera de esto Voy a tener que tomarme Esta mierda Ella se ríe Con mejillas rojas Señor Nueve meses Después naciste Tú, hijo mío Soy solo yo Hoy está más relajada Cuando solo somos Nosotros dos Señor O tal vez Es la emoción Que se sienta Al compartir Algo que me gusta Aquí hay un plumón Chismak ¿No sé qué plumón? O desequilibrar Cualquier letra Quieras Te ayudaré A una vez que termine De contar la cinta Ya, ya, ya Vamos a poner por normal Esta vez Ah, está bien Sentados juntos Por el suelo Los dos nos ponemos A trabajar Dibujo cuidadosamente Una letra diferente En cada papel Haciendo que todo lo posible Para manejar Mi mala letra La voz de chismak A la longitud deseada Pero no es mi rama Tu hermana Tu hermana Te fuiste a la mierda Te fuiste a la mierda Te desheredan Cualquier cosa dile que No sé Yo tengo problemas mentales No sé Invítale algo El mango plateado Tiene un intrincado patrón De ondas garretadas en él La hoja en sí Está suavemente teñida De azul Eso No es una navaja Ordinaria Ya a veces Cuando salgo Cargo una navaja Yo tenía una Debo admitir que Yo tuve una Que acá se llama Morta Pluma Más que nada Pero Se la pasé a mi hermano Y desapareció Eso Eso no es una navaja Ordinaria Parece Realmente elegante Ah Bueno Avergonzada Yuri mira hacia otro lado Que es Soy yo Que vienes a buscar A ti Ya es tarde ¿Por qué? Porque ahora soy yo La que quiere estar sin ti Por eso Vete Olvida mi nombre Mi cara Mi casa Y te haga la vuelta Jamás te pude comprender Vas a pensar que es raro ¿Qué cosa? ¿Que tengáis una navaja? Puta En esta época Mejor tener una navaja El directo debería llamarse Jugando Doki Doki con Sidmar Y sus pensamientos cochinos No Por favor Yo soy un hombre del señor Yuri Sea lo que sea No tengo ninguna razón para juzgar Nunca lo he hecho ¿Sabes? Si prometes que no te parecerá extraño Si Lo prometo Oh Llegó mi papi Muy bien El caso es que me gustan los cuchillos A mí me gustan las maquetas ¿Qué tiene de malo todo esto? Son tan Tan bonitos Muy bien Eso se puso extraño Una compañera mía del colegio Solía salir con un desatornillador ¿En serio? Porque no se pueden llevar armas blancas de defensa Y así dijo ella Y así dijo ella Aunque no vendría mal salir con gas pimienta Un desatornillador Que tienen que ser bestia Para clavar los desatornillador Alguien Son tan bonitos No puedo evitarlo No sé lo que es Recombinación de artesanía Sensación de peligro Tal vez ¿Qué estoy diciendo? Por favor Me piense que soy rara con esto Ja 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 Te estás riendo de mí No No me estoy riendo de ti Es gracioso lo nervioso Que te sentiste a compartir eso El combo completo Es que sabía karate Chao Vieja Por favor O sea Tenía un desatornillador Y sabía karate O sea Esta mina te mataba En cinco maneras distintas Antes de tocar el suelo Eh No es a sentirte a compartir eso ¿Ok? Bueno Es bueno Es algo interesante En lo que están involucrados Supongo Pero creo que te queda bien ¿Me queda? Sí Es un poco intenso Ja ja Además Es un cuchillo muy atractivo No puedo negar eso Lo es ¿No es cierto? Yuri relaja su expresión Una vez más ¿Te gustaría sostenerlo? Claro Lo checaré Yuri me pasa cuidadosamente El cuchillo Con el mango Frente a mí Lo tomo Y lo giro en mis manos Se siente pesado Y extremadamente sólido ¿De dónde conseguiste El cuchillo como este? Curioso Por su nitidez Toco la punta del cuchillo Con mi dedo índice Ay que rico cuchillo Un cortadino también funciona ¿Qué es esta chica Terminator? O sea es como que Caca el cuchillo Y lo toca así Ay que bello cuchillo Oh eh Ay Maitaku se unió a la familia Oye muchas gracias viejo Muchas gracias a Maitaku Por unirte a la familia Gracias Espero que te guste esta familia Que es muy genial Yo estoy medio loco Pero espero que te encante De verdad De corazón Era una señora grande Terminó el bachillerato de adultos 45 años tenía que tener No me acuerdo En serio no Esa señora vendía droga o algo Esa señora cabrona Un saludo a las 14 personas Que me están viendo ahora Este directo Muchas gracias chicos Vamos a seguir con esto Eh wow Sidmark ¿Por qué hiciste eso? No me esperaba que fuese Tan filoso O sea esta mierda Te toca y te mata Es como el El cuchillo de Halo El Apenas lo toqué Es mi culpa Debería haberte advertido Este cuchillo Es extremadamente afilado Puede atravesar la piel Como si fuera papel ¿Y por qué lo tienes tú? Oh no Una pequeña gota de sangre Gotea al lado de mi dedo Yuri toma mi mano Y le da herida Una mirada más cerca Más cercana Ah Ella no mira Y se inquieta Notablemente Si te molesta Iré a lavarla ahora Ah ah Siempre yo erizo Yuri pone Mi dedo en su boca Ah 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 ¿Saben qué cabrón? Ah 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 am Es que una de las épocas vida Ah Ah Donde todo era más como noble ¿Tu sabías que una chica era de tu edad? Porque la chica llevaba el pelo largo Solamente por eso, porque se vestía hasta igual como un chico Antiguamente era así Entonces, no sé Llegó la época grande No sé, y veo que ahora No sé, la gente te chupa la herida ¿Cachai? Entonces como que No sé dónde me quedé ¿Dónde me quedé? ¿En qué parte de la época yo me quedé? ¿Cachai? En mi época se invitaba a salir a alguien Y uno vio una película Y veía la película, o sea Y tú veía, vean la película, no hacer otra cosa Si te cortaba y le haría Y veía el médico, no te lamían El dedo Esto es como extraño Lo que llega a esa cosa Ese cuchillo de hoja de diamante, si lo más probable Ese dedo podría ser cierto Cierto palo ¿Qué pasa con esto? Es cierto que Cierto palo que tienen los hombres No, por favor, ¿qué clase de juego es este? No tengo idea Sí, más, te quedaste un poco antiguo Sí, me quedé, me quedé antiguísimo Yo soy de la época antigua Eh, hay gente que está hecha a la antigua Yo soy una A mí me abrazan y ya me siento llorada ¿En serio? Lo he dicho A mí igual, me pasa lo mismo Mi cosita, sí, no te preocupes El mundo cambia A mí me pasa lo mismo Como que Cago en mi vida Sin previo al viso Yuri pone mi dedo Vamos a leerlo Mira, miren Vamos a leer esto Como se debe leer ¿Ya? Vamos a leerlo como se debe leer Sin previo al viso Yuri pone mi dedo en su boca Y lame La herida La herida Así se lee Siento su lengua Ya, cabrón Hay que Modernízate Siento su lengua Enrollada Alrededor ¿Por qué va a salir esta weá? Por favor ¿Por qué? Siento su lengua Siento su lengua Enrollada Alrededor de mi dedo Sorprendido Efectivamente Retiro mi mano Pussy Oh Acá cuando se pone Un poco intenso todo Cuidado Por favor Perdóname No estaba pensando Sí, no andaba pensando Imagínate No sé Yo tengo una enfermedad rara En la sangre Te contagió ¿Qué te metiste? No tengo idea No tengo idea Parece que estoy Más ferido Pero normal Puta que el día bonito Debe ser domingo Debe ser porque es domingo Y porque me duché Y Estaba el agua calientita No sé No estaba pensando Yo Yuri baja la cabeza Su cara Está ardiendo Yuri Esa es la cosa Más vergonzosa Que he hecho ¿Cómo podría ser algo Como eso? El azúcar Es la limonada Debe ser Debe ser la limonada No sé Qué mierda Que pasa con mi vida Dime qué pasa con mi vida Dime el ojo ¿Cómo podría ser algo Como eso Si luciste Es como que No, no, no lo voy a hacer Porque ahí Si me censuran Pero es como que hizo Ya sabe Lo siento Lo siento Ah Claro Fue un poco raro Y me tomó Por sorpresa Pero supongo Porque ella solo estaba Estaba tratando De ayudar ¿Verdad? Y Lo siento Es que lo estamos haciendo En vivo ¿Pueden creer que Llego 46 minutos De solamente Reírnos Por el doble sentido? Yo me estoy riendo No sé Pero yo me estoy riendo Yuri, creo que está exagerando Un poco Uh Ella no levanta la cabeza ¿Qué pasa si ella no se preocupa? ¿No se recupera de esto Por el resto de la tarde? Muy bien ¿Sabes qué? Esto podría ser una cosa estúpida Pero lo hago de todos modos Tomo la mano de Yuri Y lavo su dedo ¿Qué pasa si ella no se preocupa? Tomo la mano de Yuri Y lavo su dedo Índice A cambio Aprovecha el book Ahora a ver ¿Qué pasó? ¿No puedo evitar reírme? Cinco años después Así conocí a tu madre How I met your mother Merci Wind Así es como uno se libera De esos pensamientos Cochinos Así Tocando el charango ¿Sidmark? ¿Qué estás haciendo? Realmente acabas de hacer eso Ahora estamos a mano ¿Cómo se llama ese instrumento que me olvidé? ¿Cómo se llama ese instrumento que me olvidé? ¿Qué pasó? Antes no tocaba siempre Antes no tocaba siempre el charango Es un instrumento de cuerda O sea, un instrumento de cuerda De 10 cuerdas Que se toca mucho por el sector de acá, de mi país Bueno, se toca ese instrumento nacional en Bolivia, parte de Perú, en algunos lados de Argentina Y por el sector norte de Chile, que es justamente donde yo estoy Así que se me van a encontrar mucho acá si viajan por ahí, pasan por ese sector antiplánico Punto, punto, punto Yo era simplemente mi mira como si hubiera hecho algo mal O sea, ahí ya me puedo chupar el dedo, pero yo no puedo chupar tu dedo, che, aguayte Ja, ja, ja Le escribo como se llama el instrumento ¿A quién se llama? Creo que hemos llegado Ja, ja, ja Sabía que sería una mala idea Si no fuera por lo dulce aroma del aceite ¿Qué jazmín? Ja, ja Si no fuera por el dulce aroma del aceite de jazmín El aire estaría extremadamente pesado en este momento Eres muy raro, Sidmar En serio, ¿me lo dicen ahora? ¿me lo dicen ahora? Me lo tenían que haber dicho cuando tenía como 13 años De hecho, cuando tenía 10 ya era raro ¡Jurie se ríe tímidamente! Es como que ¡Jurie! A los mochileros, lo sé ver con... Lo sé ver con charango Sí, casi siempre andan con charango los mochileros No hay que admitirlos ¡Dévole admitirlos! Casi siempre andan con charango ¿Eh? ¿Jurie? ¿me estás llamando raro? ¿Me estás llamando raro, niña? ¿No tengo respu... Espera un momento Algo pasa Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? ¿Por qué? Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué? 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 Deber Dudú. Ahora sí. Éhh. Rayos. Creo que fue el directo pasado de Doki Doki. ¿Cuál directo? No se qué están hablando. A ver. Ehhhh. No se qué me queda en los comentarios. estoy leyendo los comentarios. Eh. Hablaron del Saben algo que Están hablando del spoiler, que paso Parece que están peleando por el spoiler Acá no me dan cabezas Alguien dijo algo Bastante discreto pero el captó la indirecta Por favor a hackearnos Creo que fue el directo pasado Ah si, si, es que el directo pasado me dijeron algo Sobre, no, ok, personaje ahora Ah, ya me acuerdo, por el Sayori Me dijeron algo de Sayori Y yo capté el tiro de lo que iba a pasar Lamentablemente es así como que Capto a veces las cosas inmediatamente Entonces por eso le dije Eso Si, le estoy leyendo Ahora los comentarios por si acaso Trabajo en el pentagon o what Ya, si, como les digo Por eso dije que no me hicieron spoiler y nada por el estilo Porque a veces tienen como indirectas Y las capto No sé por qué Eh, ya, vamos a seguir Me siento así por las cosas como el anime y los juegos Donde simplemente compartir la experiencia con alguien puede hacerme feliz Creo que siento lo mismo Yuri sonríe suavemente Sabía que lo entenderías Yuri se inclina sobre la bancarta para agarrar un pincel sin usar Pero me muevo al mismo tiempo Haciendo que mi cabeza se tope con la de ella Ya ¿Y eso eso? No me quita tanto tampoco Lo siento Yuri le procede Y rápidamente alzo las manos sorprendido ¿Esto es herida? No, no estoy herida Simplemente me sobresante Eso es todo Lo siento Debería haberte pedido que me lo traigas No es tu culpa Ah, tu cara Hay gotitas de pintura en la cara y en el cuello de Yuri Ok Hola Sidman Hola Shomu ¿Cómo estás? Llegaste Llegaste en el mejor momento Porque estamos pasando un lindo evento cristiano con Doki Doki Ya Ok, ahora ya sé de qué hablar Y que no Ah, aquí están hablando del tema de los spoilers Ok Hay gotitas de pintura en la cara y en el cuello de Yuri Ok Hay algo en mi cara Sí Ahí Ahí Acá 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 Sí accidentalmente Lo siento Es totalmente mi culpa Traer una toalla de inmediato Sago corriendo a buscar una toalla pequeña Luego la humedezco con agua caliente Regresa mi habitación y me arrodillo frente a ella Qué bonito es la vida Ok, antes que nada Obviamente tienen que ver la imagen completa No pueden estar viendo imagen incompleta Imagínense quién sería yo ¿Qué haría yo si ven imagen incompleta? No sería Sidmark Lady Sidmark ¿Quién es Lady Sidmark? ¿Quién es Lady Sidmark? Choumu Lady Sidmark Sería yo Te voy a contar por qué Lo que pasa Ah, y Lady Sidmark no nos puede dar El poder del Ban Casaremos a los herejes La waifu del canal Ya Solamente lo voy a decir en este directo No lo voy a decir más Choumu Escucha con atención La cosa es que Cuando estábamos haciendo recién el directo Dijeron Que la waifu del canal Era precisamente Yo No sé por qué Entonces que me iban a empezar a decir Lady Sidmark Porque o sea me preguntaron Si era señor Sidmark o Lady Sidmark Y yo dije Pero si es waifu Debe ser lady ¿Por qué mujer? Waifu Y ahora me están diciendo así Comenzaron diciéndome Sidmark No, comenzaron diciéndome En Wankas y Videos Sidmark Tío Sidmark Y ahora Lady Sidmark ¿En serio qué? What the fuck No, pero no importa como me digan chicos Realmente yo Yo me divierto con los comentarios La waifu del canal Uf, men Sidmark trapito o no No Tal vez en Halloween Yo lo dejo ahí Tal vez en Halloween Pero no Bueno, ahora Aquí Ahí estamos limpiando A la pequeña Yuri Va por la cara Y el cuello de Yuri Con la toalla Bueno, yo me voy Bueno, yo te voy a llamar Lady No Oh, entiendo Ahora Lady Sidmark Va a venir en Halloween ¿No? Papusit Ahora, ahora Papusit Ahora me dicen Papusit He sido el buen del canal Sidmark Tío Sidmark Lady Sidmark Papusit Con su voz profunda Oh, 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 oh Estoy entre tío o Lady Pueden decirme como quieran Vamos a hacer los diálogos Ajá ¿Pasa algo? Hace calor Simplemente No lo esperaba Lo siento No quería usar agua fría Al terminar Empiezo a traer Mi mano Pero Yuri de repente Sostiene mi muñeca Espera Eh Solo Un poco Más Se siente Muy bien Estoy loco No sé qué me pasa hoy día Como que tal vez Sí o sí Llevamos como una hora En una pura escena ¿No? Sí Los de YouTube Le van a dar un infarto Cuando vean esto Lo subí al canal Te va a decir Sidmarkún O Sidmarkán Que digas Mantengo mi mano quieta Contra el rostro de Yuri Ella me mira A los ojos Es una expresión intensa Que reconozco Cuando le Sus libros Casi como si estuviera perdida En un atordimiento Envuelve En sus propios pensamientos Respira nuevemente La mirada a través De sus labios Ligeramente Separados ¿Qué está pasando Doctor García? ¿Es el aroma Del aceite de jazmín? ¿O lo que me produce La sensación de vértigo? ¿O tal vez porque Estoy ardiendo? Oh Dios mío Te gana la torcha humana Que llaman los bomberos Que me estoy quemando Senpai Sidmark Me suena mejor Los suaves dedos de Yuri Ah no, no, no Verdad que estamos en el diálogo Perdón Los suaves dedos de Yuri Envuelve alrededor de mi muñeca Provocan una sensación De hormigueo En mi mano En mi mano Y de repente Su rostro Parece estar mucho más Cerca del mío Que hace un momento Ah Yuri lentamente se aleja Lo siento Me he sentido un poco Mariada hoy No puedo creer esta weá No quise distraerme Está bien El momento ha terminado Tan pronto como comenzó Yuri retoma su pincel otra vez Pero sus movimientos Parecen más torpes Como si no pudiera Enfocarse Eh Eso está mal Lady Simba Llamada Si Es cierto Por solo 2.95 Te dejo Sin aliento Aguante Hana My Hana De la season 1 Eso está mal 911 Una de esas What Me duele en las mejillas De reírme Oye Hay que reírse de la vida Pero su movimiento Parece más torpe Como si no hubiera Podido enfocarse Permanezco en silencio Forzando a ignorar El evento que acaba de ocurrir Tomo mi propio pincel Con vacilación Y continúo siguiendo El ejemplo de Yuri Eso debería ser todo 2.95 Qué barato Así el dicho Senpai Sidmark Ya Soy el guan de los videos Sidmark Tío Sidmark Lady Sidmark Papu Sid Senpai Sidmark Sidmark Kun Sidmark Chan Oye Me falta ando más Por lo cierto Eso debería ser todo Termino de veninar El cielo nocturno Con puntos blancos Que parecen estrellas Al mirar la pancarta Como un todo Es muy bonita Y de aspecto natural Creo que salió mejor De lo que esperaba Lady Sid Lady Sid ¿Ustedes saben por qué Lady Gaga Se puso Lady Gaga? ¿Ustedes saben? Bueno realmente le pusieron Lady Gaga ¿Saben por qué? Si no lo saben Pónganme en los comentarios Tío Sidmark O Lady Sidmark O lo que sea Dime por qué Y yo les voy a decir por qué Pero tienen que ponerme en los comentarios Que si quieren saber por qué Creo que sería mejor de lo que esperaba Estoy muy feliz con los resultados Sí, yo también ¿Vas a agregar las letras ahora? Ah, todavía no Necesitas sacarte y secarte primero Eso es cierto Pero ¿No tomaré un tiempo? No, dinos Eh, ¿por qué? Ok Dinos Ok, otro más Bueno Quizás sería mejor dejarlo aquí Y luego traerlo por la mañana Lady Sid Lady Sid ¿Por qué Lady Gaga? ¿Por qué dinos Lady Sid? Dinos Eh, Lady Sid Puedo escribir las letras en el aula Antes de que comience nuestro evento ¿Está bien? Eso sería totalmente bien Maravilloso En este caso No creo que haya nada más que hacer aquí Uff 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 Ja, ja, ja Ya, eh Voy a poner la cámara como era Acá Ya, y les digo ahora Sin Martinos ¿Por qué? Sin más senpai No nos dejes con la duda Eh, ya Lo que pasa es que Bueno, Lady Gaga Cuando llegaba a grabar Cuando llegaba a grabar A grabar, pues, canciones O producir todo lo demás Ella siempre llegaba cantando Y tarayendo la canción Radio Gaga De Queen Esa Radio Gaga Radio Gaga Eh, entonces le gustaba tanto esa canción a ella Y siempre llegaba escuchando esa canción Es como cuando yo pongo el tema de Eh, Mata Achita De De ¿Cómo se llama? De Action Radio Gaga Siempre lo pongo en los directos El primer tema que pongo ese Ya, ella hacía lo mismo Pero con Radio Gaga Entonces Fue tanto así que le dijeron Lady Gaga Por eso Se llama Lady Gaga Por la canción Radio Gaga De Queen No sé Que dura más esa parte O los 5 minutos de Freezer Eh, no Los 5 minutos de Freezer Eh, puta Compadre Eso dura Eso dura Oye Pero llevamos solamente una hora Si dices eso Como si estuviera contento De todo lo que haya terminado ¿Estás equivocada Suponer que al menos Te estabas divirtiendo un poco? Ah, no, no No, no es eso Estoy feliz de haber logrado hacer todo Ya veo Yo también lo estoy Me preocupa un poco el tiempo Necesito comenzar a preparar la cena pronto Ah, entonces ¿No te queda tiempo? Jojojo Esperaba un secreto que tu Esperamos Esperaba el secreto Que tuviéramos tiempo extra Después de terminar el trabajo Bueno Yuri piensa para sí misma Yo creo que sería demasiado irresponsable Para mí Por mi parte Esperar mucho más Lo siento Eh, esperaba que viviera más tiempo también Realmente es mi culpa Perdón por ser un trabajador lento No, no es tu culpa en absoluto Y lo importante es que tenemos Todo hecho, ¿verdad? Sí Entonces No debería decepcionarme ni nada Recortando todas sus cosas Yuri parece estar un poco abatida Entiendo por qué Parecía Eh, parecía que rara vez Tiene la oportunidad de pasar tiempo con amigos En un ambiente relajado Pero eso no significa que esta sea la última vez Que puede pasar Una vez que Yuri empaca La llevo a la puerta Muchas gracias por recibirme hoy No hay problema Me alegro de poder ayudar Solo avísame si hay algo más que necesite que traiga mañana Lo haré Lo haré Eh, los cinco minutos de oficio se quedan cortos Con lo que bajan en el En el torneo de poder Sí, el torneo de poder El torneo de poder La verdadera pregunta es que ¿Es cambiaremos de escenario? Lo haré, ¿ok? Bueno, entonces Yuri se inquieta Supongo que te veré mañana Espera ¿Cómo que digo eso sin pensar? Acerca de hoy Está bien Que no tengamos tanto tiempo Que como quisiéramos Porque podemos hacer esto de nuevo Siempre que quieras Puedes venir Uy, se ven en los vasos O podemos ir A algún lado Ah, olvide que no te gusta salir mucho Mientras me Tropiezo con mis palabras Pero simplemente sonríe Tímidamente De todos modos ¿Sabes lo que estoy tratando de decir entonces? Eres muy considerado sin Mark Yuri, da un paso más cerca de mí Luego aprieta mi mano brevemente Se acaba De Apagar la música Muy bien La verdadera pregunta es que cambié de escenario Ah, ya no dije nada ¿What? Cambié de escenario antes que lo dijeras Eh Me gusta eso de ti Bueno, Jasmine ¿Cómo se supone que debo responder a eso? Pero ni siquiera tengo la oportunidad de hacerlo De que Yuri De repente Retrocede Por la chucha Sayori 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 Oh, llegó Sayori No, 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 no Opa Eh Carnaval Que te alejas Cientiza Me dejas Escena de novela Dramática Casi Corre Lady CD4 Ah Oh, nos fuimos Pero a la B Nos fuimos a la B Esto me recuerda a la B Que vi como Un tipo le pegaba una mina Porque la Él La había engañado Con la otra que estaba al lado Interesante verlo Hola, Sidmark Sayori Justo ahora No estábamos Jejeje Ay Ustedes han Para los hombres de mi canal Se prendió esto, sí Ustedes han dado cuenta cuando Sabéis que la cagaste En serio Y te diste cuenta que la cagaste Así como que Yo la cagué Ya Eso mismo siente el protagonista ahora Sabéis que la cagó Pero feo Muy feo ¿Qué va a pasar ahora? Lo vamos a ver en el próximo directo Muchas gracias, chicos No, no Está bien, Sidmark Solo me detuve para saludar Bueno Es bueno verte Lo siento Pero ya estoy Yéndome Oh, ¿en serio? Qué mal Lo siento Pero todos estaremos juntos En el festival de mañana Así que Así que está bien, ¿verdad? Claro Sayori sonríe Sí, entonces Te veré mañana Claramente avergonzada Yuri se apresura Sayori la despide Sayori Pensé que no vendrías hoy Bueno Entendré quedarme en mi habitación Pero Mi imaginación estaba siendo realmente mala Conmigo Así que tuve que venir aquí Y verlo por mí misma Yuri cobarde Ver qué ¿De qué estás hablando? ¿Sabes? Ver cuánta dimensión tenías con Yuri Y qué tan cerca estuviste con ella Me hace Está llorando Está llorando Recuerden que Yuri es tímida Sí Me hace realmente feliz Oh, qué penca Qué penca Qué triste Qué triste Qué triste Qué triste Qué triste Qué has hecho tan Qué has hecho tan buenas amigas Amigas Eso Es todo lo que me importa Las lágrimas comienzan a caer De la cara de Sayori Eso es todo lo que me importa ¿Por qué me siento así Sidmar? Se supone que debo alegrarme por ti Porque parece que mi corazón Se estaba partiendo por la mitad Nada, bueno saldrá de aquí Sí, por supuesto Nada, bueno saldrá de aquí Ay, qué triste Duele mucho Todo duele tanto Eso sería mucho mejor Si pudiera desaparecer Sayori, no digas eso Es cierto, Sidmar Si no estuviera aquí Entonces no tendrías que perder Tu simpatía por mí No tendrías que soportar que yo sea egoísta Mónica tenía razón Debería simplemente ¿Mónica? ¿Qué? ¿Qué? ¿Mónica le dijo algo? ¿Mónica tenía razón sobre qué? Sayori Lo que dije antes es verdad No voy a dejar que esto continúe Cuidar de ti de esta manera No es la carga de tu mente No es la carga que tu mente está imaginando Esto Algo Es algo que me hace feliz Es algo que no cambiará por nada más Entonces Incluso si toma toda una vida Voy a estar a tu lado Hasta que no te sientas más dolor Pero Sayori mira hacia otro lado Pongo una mano en su hombro Para tranquilizarla Tengo miedo, Sidmar Tengo mucho miedo ¿De qué tienes miedo, Sayori? Tengo miedo de que Me guste Más de lo que quieres Sayori Es cierto, ¿verdad? Estaba débil Y comenzaste a gustarme demasiado ¡Oh! ¡Se la tiró! Y aquí viene la verdad ¡Oh! Y aparte que Mónica le dijo algo Eh, sí De hecho lo puedo imaginar Que le dijo Mónica Estamos más que claro Estamos más que claro O sea, hay que sacar la discusión Eh, pobre Sayori, sí Sé buena persona, Sidmar Sé bueno Eh Bueno Bueno, seré Seré bueno Eh, estaba débil Y comenzaste a gustarme demasiado Me hice esto a mí misma Sidmar Me gusta tanto que quiero morir ¡Oh! Se lo dijo Ser asco Así es como me siento Y Es suficiente, Sayori Yo quiero que te lastimes más Te le hizo mi mano por el brazo de Sayori Y aprieto su mano con la mía ¿Recuerdas como dije que siempre Es lo que es mejor para ti? ¿Todavía me crees? Sin decir ninguna palabra Sayori asiente Y incluso si no entiendes Todos tus propios sentimientos Sé lo que más necesitas ahora Y eso es lo que voy a darte Sayori Muy bien chicos Llegamos a una decisión Donde Tenemos que elegir Entre decirle a Sayori Que la amamos O que siempre será Nuestra mejor amiga Sayori se lo acaba de confesar Y Tenemos que elegir de hecho Esto Ya Según la persona Ya Todos me ponen que yo sea una buena persona Haz lo que diga tu corazón Me ponen Ya Una persona me dijeron que la rechazara O sea que dijera que era mi mejor amiga Otros me dijeron que fuera nuestro Otros me están diciendo que la ame Directamente que la ame Dile que la amas Rechazara Dile que la amas Es como que el toto Dile que si Yuri usa relleno ¿Qué? Mentir o frincionar Que difícil decisión Una cosa es elegir la ruta de Yuri Pero otra cosa es decir Que la ama Eh Hoy explotó el chat Explotó con este chat Ya Vamos a hacer lo siguiente Sé que me van a odiar Por todo su ser Me van a odiar Por esto Pero Con todo el corazón Y el alma Lo vamos a dejar hasta acá Eh Vamos a dejarlo hasta acá Creo que pasamos mucho Nos divertimos bastante la verdad Pero llegamos a la parte triste Entonces esto lo tengo que dejar Por su streaming Porque llegamos a la parte triste Del juego Llegamos como a la parte ya Como Emocional del juego Porque ya esta es la decisión Más difícil que la mierda O sea Deje de que la amamos O deje de que es nuestra mejor amiga Eh Ya sabía inmediatamente Que me van a odiar Por que iba a hacer esto Pero lo tengo que hacer chicos Lo tengo que hacer No podemos seguir Porque Bueno Llevamos una hora y media Y aparte Esta parte Esta parte No No Esta parte la tengo que dejar Para Para otro streaming Entíndame Tengo que dejar Material Tengo que dejar material Para esto Aparte domingo Bueno Es la noche Dile que la ama Sayuri es depresiva No Lady Zidmark Nos deja en la parte interesante Por supuesto Ese Así Así Solo streamen el canal De Tío Zidmark Hay que dejar No conche tu madre Hay que dejarlo en la parte final Chicos Chicos Entiéndame 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 Es domingo Y van a ser las once de la noche ¿Cuándo es el próximo directo? Ya va a ser pronto Ya Le digo Yo prometo Va a ser pronto Va a ser esta semana La semana que viene va a ser Pero esto lo tengo que dejar Ahora O sea La idea es dejar la emoción Por el momento Así que lo voy a dejar de acá Lo estoy cerrando 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 Lo estoy cerrando